Gabriel el ángel Hágase, dije hágase, de Dios me fío, me cae muy bien Dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien Gabriel el ángel me saludo, hola María que tal estás, yo aquí jugando y tú yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador, como lo ves, cosas de Dios Y dije hágase, dije hágase, de Dios me fío, me cae muy bien Dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, seguro que todo irá muy bien